En 1685, Jerónimo de Quiroga decía Despoblé la isla de la mocha porque el pirata inglés no sacase de allí bastimentos y llevase la gente para poblar algunas factorías y fortificarse. Fueron 800 almas y fue Dios servido que no se ahogase ninguno, habiendo atravesado 12 leguas de golfo tormentoso en unas balsas de Totora con todas sus familias. Y las reduje a esta parte del Bío Bío, dos leguas de la Concepción, donde hoy están con sí iglesia y misioneros. Uruguay ya casi llegando. ¡Gracias! 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 la realidad de las aguas libres, puras, que estaban como resguardadas por estos seres mágicos, ancestrales, como que para mí fue muy fuerte y removedor también. Y a la vez también como que siento que surgió aún más como una convicción de que hay que recordarlo, eso es como que hay que seguir recordando esos espacios que aún están puros y que están libres, o sea, que aún existen. Están deslizando la mocha. Mira, sube largo. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Bajaban sus... maíz, sus trigo, sus avenas Y acá también, por acá, a lo largo de todo el chorrillo, hay restos de alfarería, mucha, mucha alfarería. Por donde usted vea, hay restos, muy antiguos, muy antiguos. Que al final, ese es como el resumen de todo, de que son ellos los que construyen Concepción, cuando, antes que fuese trasladada, y ya sabían que eso estaba, sabían que esos vestigios existían. Pudieron haber parado las construcciones, porque por ley de monumentos, esto pudo haber sido detenido, esta construcción. Bueno, allí, desde el 120, dicen que hay vestigios. Esta noticia es del 29 de agosto del 2016, donde sale que se rescatan antiguos restos, presuntamente, abuches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video